Buenos días para todos, buenos días a los señores comandantes, sus comandantes, a los tenientes, a los sargentos, a los cabos, a los bomberos, a todas las unidades en las 17 estaciones. Voy a proceder a dar lectura, considerando que el alcalde es la máxima autoridad del distrito y segundo ha manifestado durante este año la voluntad de fortalecer al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. La carta viene del 21 de diciembre de 2016 y dice, estimados todos, hoy quiero saludar y agradecer a las mujeres y hombres que conforman el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá por su permanente compromiso, sacrificio y lealtad con la institución. Ser bombero es ser un líder que sirve a la comunidad, que ofrece su mejor y mayor esfuerzo y a su vez es la persona que conoce el verdadero valor de la vida, al exponer la propia para salvaguardar a otros. Esta época de fin de año es el momento ideal para reflexionar por todo lo aprendido y sobre aquellas cosas en las que debemos seguir trabajando para ser cada día mejores bomberos, pero sobre todo mejores seres humanos. Deseo que esta Navidad y el Año Nuevo esté lleno de bendiciones y prosperidad en cada uno de los hogares, que podamos continuar creciendo como institución y manteniendo viva la vocación de servicio. Les doy mis más sinceros agradecimientos a todo el personal administrativo operativo de Bomberos Bogotá, quienes día a día trabajan con esmero para dignificar la institución y aportar a la construcción de una Bogotá mejor para todos. Feliz Navidad y próspero año 2017. Enrique Peñalosa Londoño, alcalde mayor de Bogotá. De mi parte, del personal directivo, muchas gracias también a todos ustedes y esperamos en enero dar una rendición de cuentas que les permita saber de qué manera hemos obrado en cuanto a recurso humano, equipamiento, vehículos, infraestructura, equipos de comunicación y demás cosas que se plantearon en el plan de choque 2016. confirmado. Síganle su orden, señores oficiales y comisiones, 5-4. 5-4, 4-4, 1, 1, 2. 6-7, igualmente para ustedes su familiar. Aquí la siguiente es que está en la más. 6-7, 1, 2. 6-7, 1, 2. Águila, nueve, nueve, al más central. Buenas tardes, le hablan a Minasuel. Según el activo de la Luz, aquí el Panteneiro, el regional, el personal de los redos y el directo de los dos mil. Seis, siete, petita, Águila, diez, diez al más central. Cinco, cuatro, para Águila, diez, enterado todo el personal, igualmente, feliz Navidad para todo el personal que este año nos llene de recosijos y mucha calidad y superación. Seis, siete, milenios. Seis, cuatro, para Águila, dos, una decisión de los calendarios, una nueva, personal. Agradecimientos a los alumnos, a las familias, a los bomberos. Feliz Navidad. Que tengan un día muy acompañada de sus familias, todos los que nos acompañan en el día de hoy. Y para que nos queramos, siempre nos tenemos que ver para colaborar en los que. Muchas gracias, señora. Seis, siete, milenios. ¿Qué hay, la dos, el más central? Seis, siete, milenios. Seis, siete, milenios. Seis, siete, milenios. Gracias por ver el video. Esperamos que el otro año sea un año exitoso para el Cuerpo Oficial de Bomberos, que sea, como hemos manifestado, de mayor servicio a la comunidad, de unión, unión, como dice nuestro nombre, unidad, 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 entre todos los hombres y mujeres que componemos este Cuerpo Oficial de Bomberos. Y vamos a trabajar como lo hicimos estos tres meses, sin descansar, sábado, domingo, y vamos a trabajar para que el personal y el bienestar de la institución mejore día a día. Entonces quería agradecer finalmente para que supieran que aquí estábamos atentos a todos los mensajes que comunicaron desde allá. Y siento que es una buena oportunidad para acompañar el alcalde que nos envió el mensaje a construir esto que llaman dentro del programa Una Bogotá Mejor para Todos. Muchas gracias a ustedes y estamos QAP aquí desde Central.